Este lunes, Pedro Zepzek presenta Traicionado por un amigo o familiar Me deportaron, por culpa de él O sea, él le llamó a migración Usted acaba de estar en la cárcel por culpa de él En el programa de la discusión Nadie Calla El show de Zepzek, lunes, 8 de la noche, Canal 13